Música Excelente presentación aquí en la arena Nessa Pero la tenían, era suya Y la dejaron ir No te confundas No te confundas Fue nuestra Fue nuestra Ustedes vieron como lo rendí 1, 2, 3, en la mitad del ring Que el refere esté de su parte Porque es aquí de Nessa, es otra historia Pero Aéreo, Hermes y Coronel VIP Demostramos que somos lo mejor Y venimos a remangar A destrozar Nessa Óiganlo bien Hijo de su padre Nos dieron guerra los gorditos Nos dieron guerra los gorditos Hermes Pero sabes que, siempre, siempre Donde se presenta un fronterizo De la empresa 915-656 Hay garantía de espectáculo La verdad nos dieron guerra, pero simplemente La frontera es mejor esta noche El nivel de nosotros es muy superior a la de ellos Ellos andaban al 100%, nosotros solo rindimos nuestro 20% Gente de Nessa, tráiganos gente, tráiganos luchadores Que en realidad sean de nuestro nivel No a estos pinches marranos Porque solo los hacen Que ellos no son nada aquí A comparación de 915-656 Y nosotros andamos al millón Porque al 100% andan a cualquiera Oiganlo Listen to it very well Since the 4-915-656 We're gonna hear We're gonna be here to To destroy Oh Nessa No van a tener inglês No van a tener inglés No van a tener ingles No van a tener ingles So So Gracias por ver el video.